Fiesta de la Transfiguración El Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo del 28 al 36 En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro a Santiago y Juan y subió un monte para hacer oración. Mientras oraba su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban Pedro le dijo a Jesús Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y quisiéramos tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración. Los tres discípulos que Jesús llevó a la montaña tuvieron la dicha de ver al Señor resplandeciente, momento en que ellos nunca más olvidarían. San Pedro, ya muy anciano, así lo recuerda en la segunda carta de hoy. Esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el monte santo. La transfiguración de Jesús se sitúa después de la confesión mesiénica de Pedro en cesarea de Filipo, incomprendido por el pueblo y rechazado por las autoridades. Jesús se dedica en la segunda parte de su vida a revelar su persona al grupo de sus discípulos para configurarlos en la fe. En este acontecimiento se descubren dos facetas básicas de la persona de Jesús. Una dolorosa, la marcha hacia Jerusalén, que se entrega a la muerte. Y la otra gloriosa, que hoy Jesús le anticipa la gloria futura. Imaginemos la transfiguración en tres tiempos. Primero, mientras suben, los discípulos llevan en sí el desconcierto. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. ...causado para las palabras de Jesús, que Jesús les había dicho un poco antes. No saben qué significa cargar con la cruz o perder la vida para ganarla. Ven a Jesús transfigurado y escuchan la voz. Ahí tiene lugar una experiencia de la belleza de Dios. Debió de ser tal magnitud que Pedro exclama, ¡Qué bueno, qué bello es estar aquí! O podría haber dicho, Si seguirte a ti consiste en esto, yo me apunto enseguida. Es la experiencia de ver que Moisés y Elias levantan acta de que Jesús es el Mesías anunciado. Y escucha la voz del cielo, Este es mi hijo amado, escúchelo. Hay experiencias para los cuales no disponemos de palabras adecuadas. Y sin embargo, se trata de experiencias que nos permiten seguir caminando en la vida con más sentido y esperanza. Este es mi hijo amado, escúchenlo, dice, Esta voz del Padre les ha devastado. Después de Pascua, los discípulos entendieron el significado de la transfiguración y pudieron tomar su propia cruz con una luz y una fuerza nueva. Entendieron que la cruz era el camino de su propia transfiguración. Este es el camino de todos los discípulos de Jesucristo. No vemos resplandores, pero nos queda la palabra del Padre, a mi hijo, el escogido, escúchenlo, dice. Este Jesús que dijo que estaría presente en el pan y el vino de la Eucaristía, es el Jesús que se identifica con cada persona, particularmente con los más pobres y necesitados. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna, que son bálsamos para nuestro corazón y luz para nuestra comprensión de las cosas. Como los apóstoles, tenemos que hacer el camino de nuestra vida instruidos por la palabra divina, siguiendo a Jesús, llevando nuestra cruz, sabiendo que la verdadera glorificación se encuentra una vez traspasado el umbral del sacrificio. El episodio de la transfiguración es un acontecimiento de revelación que consolida la fe en el corazón de los discípulos, les prepara el drama de la cruz y anticipa la gloria de la resurrección. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video Bendiciones.